Sí, estamos súper contentos porque los chicos están felices. Les vamos a entregar un regalo espectacular, fue muy pensado para ellos. Así que desde el municipio siempre, todos los años, festejamos este día como algo muy especial. Toda esta semana estaban alborotados con el Día del Niño, con los disfraces, con las maestras que se disfrazan, cómo lo festejan en cada UDI, en cada lugar. No solamente en las UDIs, sino en el taller protegido, los chicos del SUMATE, los del CEINE, el apoyo escolar. El Día del Niño, son jóvenes entre 13 y 21 los que participan del SUMATE, así que ya son niños grandes, pero bueno, consideramos de la Secretaría de Educación que estaría muy bueno darles la oportunidad de festejar y de compartir. Así que nos tocó un día lindo, compartiendo acá en equipo. La idea es hacer un juego, una búsqueda del tesoro, con reglada, con competencia por equipos y finalmente entregar un kit artístico que el intendente Andreotti pensó para todos los chicos de los diferentes programas, nosotros también, así que estamos muy agradecidos, muy contentos y los chicos la verdad que la están pasando muy lindo. Nada, lo estamos pasando bien con mi amigo y está bueno venir. Lo regalaron cosas para pintar y fibrones. Sí, jugamos, estuvimos ahí esperando para que vengamos acá y me estoy divirtiendo con mis amigos. Siempre venimos y hoy lo pasamos re bien porque hacemos muchos juegos todos los días. Estamos pasando un lindo día con juegos, busca del tesoro, estamos muy alegres. Está muy bueno porque aleja a los chicos de la calle, está todo el día en la calle los chicos. Yo le agradezco a todos los chicos del SUMATE porque somos todos muy amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!